¿Ha escuchado acerca de las fiestas patronales de San Miguel? Bueno, la verdad es que es increíble el trabajo artesanal que realizan todas las personas de este maravilloso lugar. Son los artesanos de Atlahuilco quienes elaboran arcos florales para estas fiestas. Bajo los rayos del sol y a más de 26 grados centígrados, más de 70 artesanos del municipio de Atlahuilco se encuentran elaborando tres arcos florales a base de flor y cucharilla y con varios símbolos representativos a la diócesis de Orizaba en honor a San Miguel Arcángel para las fiestas patronales en la ciudad de Orizaba. Sentimos privilegiados por Dios y por nuestro patrón San Miguel Arcángel que es el patrón de la diócesis y por eso estamos acá y pues todos nosotros organizamos por comunidades y los artesanos vienen de lo que es Camelola, lo que es Atlahuilapa y Ticonca y unos de Tlaxcantitla del municipio de Atlahuilco, parroquia de San Martín Obispo. Ah, cucharilla porque está así como tipo de cuchara y pues es lo traen desde el estado de Puebla. Tercero por nosotros para tener más salud, fuerza y pues calmado, que no haya mucha delincuencia, todo eso. Participan también mujeres y jóvenes quienes demuestran su fe al santo patrono de Orizaba. Iniciaron trabajando desde el día lunes y llevan cuatro días y este viernes serán colocados en la fachada de la Catedral de San Miguel Arcángel. Uno de los arcos más importantes es el del centro, inspirado en los pueblos indígenas. El pensamiento de los pueblos originarios es un pensamiento ancestral de los huehues, que ellos ofrecían algo grande, o sea, lo más grande a su creador, al Dios que todos creemos los cristianos católicos. Nosotros los indígenas, este es nuestro pensamiento, ahí se plasma en los símbolos, lo que uno piensa, lo que uno siente y ahí lo escribe uno. Ahí está y ahí se puede leer, por ejemplo, el arco en lo general, como nosotros vemos, vivimos en las montañas, el nacimiento del creador, que es el sol, el tonal, viene saliendo en forma de arco en las montañas y esa es la manifestación de Dios, la manifestación del creador. El símbolo del círculo representa la oración del pueblo, si tenemos el círculo doble representa la oración universal. Las fiestas patronales serán del 20 al 28 de septiembre en la ciudad de Orizaba. Isaías Muñoz, Noticias NMAS.